¡Suscríbete al canal! 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 Valió ver La pesca con esta Ni pedo dijo el cagado Ay, cabrón, no Valió Ay, chingado No era su día Cabrón, sí, sí ¿Qué se le va a hacer? Miren una chancla Chingada madre Pero mira No nos vamos a dar por vencidos Dije que iba a subir un p*** de pesca Y voy a subir un p*** de pesca Yo creo mis propias opciones Ay, que era cerca Sí pensé que lo iba a perder La verdad que sí Sí dije Por la marea que está muy baja el día de hoy Por la paleta que le puse Por el alga Sí lo pensé Y dije Es muy probable que se me atore Y probablemente lo pierda Pero no mames No pensé que tan pronto Y sin ni una captura Es lo que más coraje me da Todo por p*** ¿Para qué te digo que no se hiciste? Que se me quite lo p*** Ya ni llora eres bueno La lucha se hizo Y pues ahora vamos a tirarle con este Con este stick bait El p*** de insiciatura no es otra cosa Gracias por ver el video Muy baja la marea Las probabilidades de pesca son bajas Y las de que se atoren altas Venimos a perder señuelos Baile o verga Pero ahorita con un parguito Me conformo Aquí en cortinas Ahí Ahí brinco algo Vámonos Vámonos Pegamos uno Chiquito que verga Hijo de p*** de p*** Se ha metido en las piedras Se ha metido en las piedras Ay que maranguana Bueno Tal vez sea un tonto Pero no tanto Saben Esta captura De haber sido con el rojo Con la bananita Pero Con el rojo Pero que creen Vamos a ver Va a haber revancha Va a haber revancha Tengo que hacer otra banana Y venir a pescar con la p*** de banana Espera Tijuela Saluda la cámara Y di adiós Porque ya te vas Ay no me vas a adorar No me vas a adorar No te voy a llevar a la playa Al mar otra vez Con mucho cuidado eh Y que no te pesquen ya No seas tan p*** No te creas Adiós Cusita bella Adiós Pescadito hermoso Juga Pues bueno Pues bueno Sería el primero Vamos a ver Si tenemos más suerte De nuevo Pescadito hermoso Pescadito hermoso Pescadito hermoso Pescadito hermoso No seas tan p*** de thaner Pescadito hermoso Vámonos cabrón Otra cosita chiquita Cabecea pero Checañales Parraiguito Cabecea pero Checañales Que se quedó nuestra bananita Nuestra primer banana Que se quedó nuestra bananita